Llorar Llorar Si allí donde yo lloré, cualquiera lloraba, pero un golpe de frío que vi, quiero ver quién da más. Lloré, 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 yo nunca quise esconder que me vieran llorando, eso a mí nada me importaba. Llorar Si allí donde yo lloré, cualquiera lloraba, pero un golpe de frío que vi, quiero ver quién da más. Un hombre de moral, no queda derrotado, si tiene dignidad y cae boca abajo, mira para arriba y no desanima. Llorar 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 Llorar